Deja tu huella, un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría, para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta. Seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para nosotros. En Deja tu huella, somos todos protagonistas. Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla. ¡Buenas, buenas noches para todos! Aquí estamos, otro jueves más, otra noche más en este programa que hemos dado en Llamar. ¡Deja tu huella! Muy bien, acá mi querida compañera, la doctora María Basile. Bienvenida, doctora. Gracias, aplausos para vos, Ariel, para todos y para el Obispo Manuel Acuña. Para Paulita, que ya lo queremos tener con nosotros por aquí. Sí, nos extrañamos. Y sí, gracias a Dios por cosas buenas, la parroquia está creciendo, que eso es buenísimo también. Y a veces el Padre está con, digamos, yo creo que no se pueden postergar algunas cosas, son complicadas de postergar. Bueno, eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Pero es bueno porque nos ayuda a crecer, eso es lo más importante de todo. Así que es lo mejor. Después también tenemos a nuestro Harry Potter de la radio, Leonardo Arce, Leo. ¡A ver qué te queremos, Leo! Y bueno, vamos a tratar en la manera de lo posible, hacer todo lo mejor para que el programa salga redondo, como decía un amigo mío. Impecable. Impecable, exactamente. Bueno, este es un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría. Para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta. ¿Seguros de qué? Dejar tu huella es tan importante para vos como para todos nosotros. En Deja tu huella somos todos protagonistas. Bueno, esa es un poco la idea, ser todos protagonistas, que todos dejemos ese granito de arena, positivo, ¿no? Como realmente tiene que ser. Lo negativo, ¿para qué? Otro tema, ya no queremos saber nada con las cosas negativas. Tratemos lo positivo, perdón, lo negativo, transformarlo en positivo, que eso es ideal. Tenemos también nuestras redes sociales, el grupo de Facebook, Deja tu huella en la vida. Y el teléfono de aquí de la radio, 4300-9470. Y el Twitter, arroba, obispo-manuel. Así que ahí se pueden comunicar y dejarnos todas las cosas, inquietudes que ustedes quieran transmitirnos hacia nosotros. Y bueno, un poquito acá la doctora también hacía mención del querido padre Manuel y Paulita. Del padre Manuel tenemos, por ejemplo, las reflexiones del padre Manuel, las reflexiones nuevas del padre Manuel, que siempre nos gustan, nos dejan siempre ese hermoso, esa hermosa reflexión, obviamente, valga la redundancia, para que tomemos, digamos, un poquito de tiempo para examinarla, ver y dar ese ejemplo positivo. Así que le voy a pedir a Leo, por favor, cuando quieran las reflexiones del padre Manuel. ¿Cuántas veces hemos oído este párrafo del Evangelio? ¿Cuántas veces seguramente nos entró por un oído y nos salió por el otro? Repito, dice la Biblia, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. ¿Cuántas veces durante el día pasamos infinitos minutos quejándonos de la vida, de lo que nos toca, de lo que tenemos, de la gente que nos rodea? ¿Cuántas veces criticamos todo y a todos? ¿Cuántas veces nos comparamos, comparamos a todos con todos y con nosotros? ¿Cuántas veces rezongamos por día? ¿Cuántas veces nos sentimos felices e infelices por día? ¿Cuántas veces por día decimos, Dios mío, Dios mío? ¿Cuántas veces nos quejamos por lo que nos falta, pero jamás agradecemos por lo que tenemos? ¿Cuántas veces por día decimos, gracias, Dios mío, gracias por todo lo que me das, por todo lo que me diste, gracias por poder vivir y tener esta oportunidad, gracias porque mi vida es una oportunidad única en el universo? ¿Cuántas veces agradecemos por día tener ojos para ver las maravillas de la vida? ¿Cuántas veces por día, jamás pensamos en que hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos? ¿Cuántas veces agradecemos por día poder tener piernas para andar por la vida? Mientras caminamos, jamás pensamos en que hay gente que no tiene nuestras posibilidades y deberíamos hacerlo. Y tal vez ellos son más felices que nosotros. ¿Cuántas veces por día agradecemos poder tener brazos y manos para abrazar y acariciar la vida? Cada vez que comemos o bebemos, raramente pensamos en que hay gente que no tiene esa posibilidad. ¿Con cuántas cosas Dios enriqueció nuestras vidas? Sin embargo, seguimos quejándonos. Nos quejamos siempre de lo que nos falta, de lo que creemos que necesitamos para vivir. Y pocas veces valoramos todo lo que tenemos y poseemos, todo lo que la vida a través de Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces nos tomamos la vida como si ella estuviese creada solo para nosotros? Como si todo tiene que ser para nosotros. Creyéndonos muchas veces el centro y el eje del mundo en que vivimos. ¿Cuántas veces nos falta compasión ante la necesidad ajena? ¿Cuántas veces nos sabemos faltos de voluntad misericordiosa ante las necesidades ajenas? Solamente vemos un problema cuando el problema nos atañe a nosotros. Y sin embargo, problemas tenemos todos en este mundo. Y no es de ahora. Siempre fue así. Desde este lugarcito que la radio me cede, solo quiero alentar para que no miremos todo lo malo y lo indiferente que hay en el mundo. Si queremos que los demás mejoren, debemos empezar por nosotros mismos, volviendo siempre, siempre y en cada circunstancia nuestra mirada hacia el amor y el optimismo. Alentar permanentemente el pesimismo no ayudará a que éste desaparezca, sino todo lo contrario. Cada vez tomará más poder entre nosotros. La vida es un regalo de Dios. Y debemos vivirla agradeciendo permanentemente, no juzgándola, sino tratando de mejorarla y lucirla. Sí, lucirla. Lucirla cada vez mejor. ¿Lucirla cómo? Mirá el ejemplo. Cuando alguien nos regala un ramo de flores o lo compramos nosotros para el centro de nuestra mesa, seguramente vamos a buscar un hermoso jarrón para lucirlas. Y vamos a cambiarle el agua todos los días y vamos a querer que estén siempre lindas. Te propongo. Sé así también con tu vida. Lucila. Cambiale el agua del pesimismo. Dale optimismo. Dale sanidad. Ponle fuerza y luz. Adorná el centro de tu vida. Hemos recibido gratuitamente la oportunidad de vivir. ¿Qué estamos ofreciendo a cambio? Que tu mirada sea siempre de optimismo y de luz. Sé que sos una flor preciosa para lucir en la mesa de la vida. Una hermosa reflexión realmente. Qué lindo, ¿no? Una flor hermosa para la mesa de la vida, ¿no? Es espectacular. La verdad que el padre Manuel tiene a veces esas metáforas que realmente son maravillosas, ¿no? Y realmente es así. Digamos, difundir lo malo te atrae lo malo. O sea, lo bueno atrae lo bueno. Y sí. No sé, doctora, usted. No, pensar constantemente en aspectos negativos seguramente nos va a traer ese mismo miedo, más situaciones de riesgo. Y totalmente de acuerdo. Yo hoy hablaba también con un paciente deprimido donde trataba de que valore. Usted está sentado al lado de su esposa apoyando su brazo sobre el hombro. Está con una compañera. Ese ya es un momento de felicidad. Son las pocas cosas de las cosas más simples, más sutiles, es ahí donde está la felicidad. Así que en realidad todos podemos ser en algún momento una flor en la mesa. Eso es verdad, es muy cierto, ¿no? Y para ir cerrando un poquito, eso es cierto que dice que, además de pensar siempre en los demás, ¿no? Qué lindo también porque mirar, siempre encontramos algo maravilloso. Y como se dice realmente, el amor está en los pequeños detalles. Exactamente. Gracias. 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 tapones de tapones de punta. Gracias. 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 Luego fui a escuchar la experiencia de la adecuación a la ley 26.657 en un hospital general nacional y hablaba el presidente era Figueiras Gamarra Mariana que hablaba de deconstruir para construir en donde ella explicó vivencias que yo también tuve cuando trabajé en hospitales psiquiátricos o bueno estuve concursando perdón trabajando directamente en donde uno veía que en este momento actualmente en donde uno veía que en este momento actualmente según los relatos de algunos pacientes que recibo en consulta los pacientes están atados encerrados en ocasiones son golpeadas si este fue un estudio que hicieron del 2010 hasta la fecha actual pero realmente antes también pasa son privados de la libertad en el 90% de los casos esto está demostrado se violan los derechos humanos cuando un paciente es internado en forma compulsiva y queda también desintegrado de la familia y de la sociedad se les indica una cantidad de psicofármacos en uso irracional sin ir más lejos hace tres días recibo en el consultorio por supuesto no voy a relatar la identidad una paciente joven de unos 40 años que estuvo internada en un psiquiátrico con la usanza antigua en donde la paciente estaba medicada con dosis altísimas de antipsicóticos tenía agregado tres antipsicóticos llega a la consulta casi como catatónica catatónica quiere decir como dura para hablar un lenguaje simple con dificultades para hablar diciéndome por favor doctora sáqueme toda esta medicación que tengo yo pude irme de mi provincia pude irme del lugar donde estuve internada pude mudarme en un departamento quiero volver a trabajar pero con toda esta medicación yo no puedo ni siquiera hablar modular palabra para qué todo ese chaleco químico en una paciente con conciencia de situación dispuesta a trabajar eso también es atacar su derecho a la vida su derecho a elegir exacto o sea este congreso a ver si me entendí bien doctora este congreso lo que trata de hacer es derribar barreras digamos exactamente exactamente por eso en parte cuando yo presenté mi trabajo que si será posible que los psiquiatras puedan lograr aceptar un cambio de paradigma haciendo la reflexión de dónde proviene la psiquiatría por qué tanta dureza tuve temor de si lo aceptaban o no lo aceptaron pero la verdad es que tuve una gran satisfacción cuando vi que el congreso el salón donde nosotros pudimos exponer estaba repleto y muchísima gente se interesó en el tema y esto también me hizo muy feliz y hay muchos otros trabajos por ejemplo a ver mi trabajo era poder al psiquiatra incluir un cambio de paradigma yo me refería a poder incluir además psiquiatría integrativa, ecológica, una mirada integradora del paciente que no se limite nada más que a la psicoterapia y al psicofármaco sino también poder implementar otros recursos terapéuticos más naturales, más milenarios en donde se acompaña con calidad de vida otro disertante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires aquí en Capital hablaron de residencias asistidas y se llamaba hacia el logro de la recuperación de la autonomía y entonces unos residentes hablaron de un taller de huerta producirse en otro lugar aprender a desarrollarse a través del trabajo en la huerta en esto me entero a través de uno de los colegas que nos vino a escuchar que por ejemplo en Japón se considera que el paciente está curado cuando logra sembrar primero un bonsai acompañarlo en su crecimiento y ayudarlo a su desarrollo cuando el bonsai creció y se pudo mantener en el tiempo es indicador que esa persona lo pudo cuidar es indicador de que esa persona se sanó como que tiene esa responsabilidad logró responsabilidad sobre algo exacto logró construirse logramos correrlo de pensamientos delirantes o negativos logró poder mostrar a la sociedad cierta autonomía o una total autonomía porque el que logra cuidar a otro puede cuidarse a sí mismo exactamente entonces uno de los residentes me preguntaba María cuando usted habla de psiquiatría integrativa y ecológica a qué se refiere y yo le decía esto que estás haciendo en lugar de llenarlo de antipsicóticos hacerlos trabajar en una huerta ayudarlos a desarrollar el arte la música la pintura darle otro tipo de herramientas y de nuevo gratamente me sorprendo cuando me toca coordinar otra mesa yo me estoy ayudando con el libro porque los nombres de todos los colegas que hablaron no los puedo saber de memoria no, obviamente que no porque son muchos y algunos los conocí en ese momento pero por ejemplo estaba la gente de emprendimientos educativos productivos comunitarios como estrategia en la prevención de las problemáticas de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las comunidades huichis este es un trabajo realizado en Salta excelente resulta que hay los pacientes en lugar de darles medicación también para alejarlos de la droga lo que hacen es enseñarles a realizar emprendimientos entonces a lograr sus propios productos desde la construcción de distintos recursos artísticos por ahí vajillas telares distintos trabajos donde ellos pueden no solamente aprenderlo y realizarlo o producirlo sino también venderlos y llegar a ser autosustentables ah que buenísimo eso es para terminar y de esta manera los recuperan y lo que también una cosa que es no sé si es se dice realmente siempre así pero en realidad dice donde entra el sol no entra el médico es lo que se comenta es que es así es así porque tenerlo a los pacientes haciendo actividades al aire libre es algo fantástico y ahí lo llevamos a la salud si tenemos al paciente encerrado en una habitación gris acolchonada y ahora voy a decir por qué comento esto lo invitamos a la enfermedad esta disertación merece ser nombrado fue relatada por Claudia Elizabeth Roman Ruh que es una doctora de Salta pero luego disertó la doctora Laura Tamarit y Laura Tamarit es de San Juan y su propuesta se llamaba adiós al sonda bienvenida a Julieta porque a ella la invitan a ser la directora del hospital psiquiátrico que estaba en la provincia de San Juan y ella tuvo la buena idea de mostrar cómo es la provincia de San Juan los desiertos que tiene la dificultad es hermosa pero es muy difícil llegar al acceso en el área de salud mental cuando a ella le piden que sea la directora de este centro de salud se encontró con unos ambientes grises en estado de abandono las camas rotas y le ofrecían doctora nosotros le vamos a ofrecer un ambiente acolchonado para que pueda tener mejores pacientes internados y además poder utilizar el electroshock y toda la dinámica y la doctora que sigue esta línea dijo no por favor yo lo que quiero son grandes comedores habitaciones confortables huertas para trabajar un espacio para realizar talleres no quiero en mi lugar de internación ningún espacio para electroshock lo que yo quiero son espacios para que la gente pueda producir y rehabilitarse lo interesante es que tal como estaba antes el hospital psiquiátrico en la provincia de San Juan había 500 pacientes internados ninguno podía volver a la casa cuando esta doctora porque no estaban en condiciones cuando esta doctora toma las riendas de este hospital que deciden llamarlo Julieta por una médica psiquiatra que ameritaba ese nombre y lo transforma en un lugar de rehabilitación las internaciones crónicas de 500 se redujeron a 75 y todos logran volver a su casa y a reinsertarse socialmente y reinsertarse en la comunidad esto es porque hay un cambio de paradigma hay un cambio de actitud después disertó otro integrante que es formación en salud mental intercultural y hablaron de crear un diplomado para equipos de salud mental con usuarios indígenas mapuche en donde bueno se estudia las características indígenas donde ahí también lo que se aprendía es la importancia de respetar la cultura la cultura porque la tendencia a veces de los psiquiatras es imponer la cultura occidental y cuando nosotros imponemos determinadas culturas en ese choque de cultura podemos llegar a producir serias depresiones también que cosas increíbles doctora la verdad o sea que este congreso ha digamos abierto un panorama muy grande con el tema de hacer más natural por decirlo de alguna manera exactamente la evolución de cada uno de los pacientes exactamente tanto en todas las provincias como también en San Luis pude hablar con otra colega también que está haciendo un trabajo maravilloso en todos los casos lo que se está atendiendo es a disminuir la internación a que las internaciones no sean en estas habitaciones grises donde el paciente queda olvidado donde no se respetan los derechos humanos del paciente donde el paciente está sobre medicado para que no moleste entre comillas sino que el paciente pueda ser reintegrado a la sociedad esto a mi me pareció maravillosa esta mirada porque lo que se habla a mi a veces me decían bueno psiquiatría integrativa que es esto de la fitoterapia la fluida de bach la homeopatía la biodecodificación que a veces hasta me daba temor mencionarla porque bueno me iban a discriminar mis propios colegas sin embargo la tendencia es que además de ninguna manera hablo de no utilizar psicofármacos sino utilizarlos indicarlos en forma más mesurada ¿no es cierto? y que cuando integramos otras medicinas y en forma interdisciplinaria y transdisciplinaria o sea que además lo atraviesa el arte por ejemplo ¿no? los talleres literarios por ejemplo o la capacidad de producir o enseñarle al paciente a trabajar a construir su propia habitación su propio lugar su propia casa su propia huerta y darle herramientas para vivir algunos hablaban de que les enseñaban a recuperar hábitos normales que uno tiene en su casa levantarse a la mañana ducharse desayunar prepararse el desayuno saludable y tener una actitud saludable con mayor facilidad de integración a la vida social de esto habla la ley 26.657 de la cual tenemos que sacarnos el sombrero y de una buena vez aceptarla porque es necesaria no se trata de cerrar hospitales sino de transformar espacios que ya se viene haciendo en comunidades en espacios en donde hay grupos en donde se atiende rápidamente al paciente recibe la consulta en el momento que llega el paciente no se lo hace esperar tres meses para después internarlo diez años sino es atenderlo dignamente y darle un lugar para que pronto se pueda rehabilitar y volver a la sociedad sería digamos humanizar el manicomio entre comillas que se decía antiguamente o sea ya sacarlo el manicomio no tiene por qué existir el manicomio no es indispensable algunos como en criterio dicen que hacemos con el paciente grave el paciente adicto grave que no responde al tratamiento esto se hace se lo lleva a comunidades a trabajar a rehabilitarlo a ayudarlo a que se inserten los tratamientos a que él pueda ver los resultados de lo que él es capaz de hacer eso es necesario que bueno que la sociedad acompañe también la sociedad debe acompañar y los primeros que debemos acompañar somos nosotros los médicos psiquiatras no poner barreras a estas reglas no rasgarse la bestia ay Dios mío acá cierran los hospitales la vez pasada me reía porque en una de las redes mostraban un hospital sí era un hospital psiquiátrico cinco estrellas con ascensores de determinada característica parecía que uno estaba no sé en el Holiday Inn o estaba en el Geraton o estaban bueno en distintos hoteles de cinco estrellas pero no entraba el sol no entraba el sol tal cual están encerrados igual con oro sin oro están encerrados igual el paciente tiene que salir afuera y poder volver a contactarse con la sociedad nuestro lugar es reintegrarlo reinsertarlo en la sociedad no es encerrarlo dentro de un hospicio ni siquiera con lujos eso es increíble la verdad que doctora es muy fantástico lo que acaba de decir aparte también como dice usted no es no es encerrarlo sino vuelvo a reiterar lo que dije antes humanizarlo para que se pueda digamos tenga contacto no solamente con la sociedad en sí sino también con la tierra con la misma naturaleza con la tierra con la naturaleza que después puede insertarse con su familia que a lo mejor al principio no hay una buena comunicación con la familia o es difícil porque también un paciente psiquiátrico no viene de la nada no obviamente en otro programa hablaremos de dónde proviene un paciente psiquiátrico grave y en ese caso doctora por ejemplo con la familia también se puede trabajar para lograr esto se debe trabajar se debe trabajar con la familia la realidad como terapeuta de familia te puedo decir que a veces se puede otras veces no se puede por eso hay muchos que lamentablemente entre comillas lo digo lo han dejado ahí y han quedado muchos años lo abandonan quedan depositados digámoslo así muy bien para depositarlos entonces de lo que se trata es de que se puedan acercar y si no se pueden se genera dentro de estos contextos comunitarios un grupo una red social que se contiene a ese paciente en donde puede crear una nueva familia un nuevo continente que lo puede integrar y lo pueda ayudar a sentirse autónomo independiente a que recupere su dignidad o sea que digamos de otra manera este congreso ha abierto unas puertas para que como que no está todo perdido para la gente que está claro antes estaba todo perdido hablando siempre de pacientes psiquiátricos muy graves no hablo de las psicoterapias convencionales pero en estos pacientes realmente logran insertarse en la sociedad poder trabajar poder lograr recursos económicos de los cuales puedan autosostenerse ahora ellos mismos ellos mismos poder trabajar poder vivir en algún lugar entonces por ahí la ayuda social es menor no hace falta que se los sostenga económicamente por vida internados el resto de su vida en un hospital entonces realmente me parece que no podemos perder de vista esta ley que debemos apoyarla y debemos seguir trabajando en forma inter transdisciplinaria integrativa y ecológica entonces realmente vamos a tener muchísimos mejores resultados ¿qué número de ley es doctora? 26.657 por eso la gente que tenga interés que sea estudiante o no o que tenga simplemente interés un poco en todo este hermoso congreso que realmente ha digamos abierto puertas y derribado barreras como se dice y derribado barreras y que la gente lo busque por internet o por donde el medio que realmente no pueda en internet pueden encontrar toda la información y ahí mismo ahí van a saber bien realmente de qué se trata exactamente bueno esperemos por otro congreso también de esta forma de esta manera mundial o nacional también ¿por qué no? nacional ya estamos preparando el trabajo para el próximo congreso del año próximo nacional y en cuanto tengamos fecha del congreso mundial también vamos a presentar nuestro trabajo porque realmente sentimos que es necesario y que ya se viene haciendo el cambio de paradigma y la respuesta mía de que si podrá el médico sí, el médico psiquiatra puede cambiar de paradigma y debe tener una autorreflexión y una capacidad integrativa de conocimientos en general me parece fantástico inclusive ya si Dios quiere para el año que viene ya va a haber más novedades seguramente seguramente faltan muchísimos más temas hablar de cannabis de muchísimas novedades pero bueno lo dejamos para otro lo dejamos para el próximo programa sin ningún inconveniente doctora usted sabrá decirme elegir el tema que corresponde para cada momento exactamente la verdad un aplauso realmente tanto para usted felicitaciones y para todo para todo el congreso realmente que ha abierto puertas y derribado barreras totalmente eso es fantástico así que esperemos si Dios quiere ya el año que viene tener mayores novedades y cosas mejores más lindas y decir bueno se han hecho cosas maravillosas con respecto a la psiquiatría tal cual muchísimas gracias doctora así que le voy a pedir a Leo por favor un temita musical adelante Leo gracias ¡Gracias! Bueno, acá seguimos Después de un hermoso tema de Tapones de punta Se queda la guerra de estrellas No, pero realmente Maravilloso el tema que ha tratado La doctora y ya nos va a sorprender Con otros hermosos temas también, ¿no? Y también tengo algo hermoso de la doctora Acá, que lo tenemos aquí Que se llama El último perfume Un hermoso libro, doctora Ya lo he terminado de leer No voy a decir de qué se trata ni nada Porque quiero que la gente lo consiga Y realmente Es maravilloso Realmente, la verdad, a mí me encantó Yo le hice una devolución a usted En forma privada, pero Realmente es maravilloso, sinceramente Y puede ayudar a mucha gente Por eso le estaba por pedir, ¿dónde lo podemos conseguir, doctora? Llamando al 1532-27-5090 O por email En Es isameweb.com Porque es una edición muy breve Y no voy a volver a editar el mismo libro Así que, el que lo quiera Ya va a llamar, porque quedan poquitos libros Ah, bueno Entonces, si usted no va a volver a editar Significa que hay otro más Estoy escribiendo otro libro Perfecto, lo dejamos ahí Lo dejamos ahí como decían Un antiguo periodista Entonces, el último perfume Historia de Desamor Así que, el que lo quiera conseguir Comunicarse al 1532-27-5090 Perfecto, ahí mismo Entonces ya Queda un poquito Así que, apúrense Si quieren, apúrense Bueno, yo voy a hablar un poquito ahora Sobre lo que habíamos quedado ¿Se acuerda? De lo que se decía de la Tierra es plana Ah, sí Que Dante Alighieri me refería Porque él, en 1588 Es invitado por la Academia Florentina A presentar dos lecciones Sobre la forma, el lugar Y la dimensión del infierno De Dante Alighieri O sea, que debe ser un poco parecido A lo que fue la Divina Comedia Que él ha escrito, ¿no? Un libro que él ha escrito Diogualdo del Monte Matemático Recomienda a Galileo Ante el Duque Recomienda a Galileo Ante el Duque Fernando I de Medici Que lo nombra Para la Cátedra de Matemáticas De la Universidad de Pisa De Pisa, perdón La lección inaugurada fue La lección La su lección inaugural Fue el 12 de noviembre de 1589 Volvimos para atrás En 1590 y 1591 Descubre la cicloide Es una circunferencia Rodeando sobre una recta La cual se usa para dibujar Arcos de puente Redacta de Motu Su primera obra mecánica Durante mucho tiempo Y enseña los principios En la escuela aristotélica Y del sistema de Ptolomeo Después de estar convencido De la exactitud del sistema copernicano Debido a la falta De pruebas tangibles O sea, él Sigue, digamos, con ese principio Pero al no tener unas pruebas tangibles Sigue enseñando lo que él Aunque estaba seguro De que no era lo que realmente Tenía que hacer Pero al faltar pruebas Sigue con esa misma Con ese mismo pensamiento Por llamarlo de alguna manera En 1592 Se trasladó a la Universidad de Padua Y ejerció como profesor de geometría Mecánica y astronomía Hasta 1610 En 1591 Y tras la muerte de su padre Comienza a enseñar En clases particulares A estudiantes ricos Entre comillas Para ayudar a su familia Que junto a sus amigos Y protectores Logran equilibrar las cuentas En 1599 Participa en la fundación De la Academia Dei Ricorrati Ese mismo año Comienza Una relación Con una joven veneciana Hasta 1610 No se casarían Ni viven juntos Y tienen tres hijos En el 1600 O sea, en esa época En el 1600 Nace Virginia En 1601 Libia Y en 1606 Vicenzo Las hermanas Luego De la separación No conflictiva De la pareja Fueron enviadas A un convento Ya que En ese tiempo No se podían casar Por no haber sido Legitimadas O sea, significaba Que él no se había casado Y eran ilegítimas Estaban fuera O sea, habían nacido Fuera de un matrimonio Digamos De la iglesia En ese tiempo Entonces Su hijo Sigue Si fue Legitimado El cual Si pudo casarse Cosas de la época Como se dice comúnmente En julio de 1604 Probó Una bomba de agua En un jardín De Padua En octubre Descubrió La ley del movimiento Uniformemente acelerado Que se usa mucho En física En diciembre Comenzó a observar Una nova estrella Descubierta El 10 de octubre De la cual Escribe un libro En febrero de 1605 En 1606 Construye su primer Termoscopio El cual Compara El nivel de calor Y de frío También empieza A estudiar Las estructuras De los imanes En mayo de 1609 Recibe una carta Del francés Jacques Valdobert Uno de sus antiguos alumnos Quien le confirma La existencia De un telescopio Que permite Ver los objetos lejanos Construido en Holanda Por el fabricante De lente Hans Lippershey Este telescopio Habría permitido Ya ver estrellas Invisibles A simple vista Con esta única descripción Construye su primer telescopio El cual Este No deforma Los objetos Y su aumento Es 6 veces más El doble Que el francés Además De obtener Una imagen Derecha Gracias a la utilización De una lente Divergente En el ocular El 21 de agosto Es presentado En el senado De Venecia Con un aumento De 8 Entre 8 Y 9 veces Se podía observar La ciudad de Murano Que estaba A 2 kilómetros Y que Parecía estar A 300 metros Ofrece El instrumento Y sus derechos A la ciudad De Venecia República de Venecia En ese tiempo Por la cual Es confirmado En su puesto De por vida En Padua Y multiplicando Sus Emolumentos De 60 De 60 a 120 escudos O sea El dinero Fue duplicado A partir de ese momento Empieza A construir Y perfeccionar Sus telescopios Desde 1610 Empieza A observar La luna Y todo El universo En noviembre Fabricó Un instrumento Que aumentaba 20 veces El tamaño Y lo utilizó Para observar El cielo De la luna Descubrió Que no era Una esfera Traslúcida Y perfecta Y que había Montañas En ella También descubrió Las estrellas De la constelación De Orión Las cuales Pudo contar Saturno Al descubrir Sus anillos Los confunde Y los identifica Con asas Con las manijas Júpiter Descubre Sus cuatro lunas Las cuales Son llamadas Satélites galileanos En su homenaje Ellas son Calisto Europa Ganymedes E Io Descubiertas El 7 de enero De 1610 Pero Galileo Los había llamado Por algún tiempo Astros Medicios 1 2 3 Y 4 En homenaje A Cosme 2 De Medici Su antiguo Alumno Y Gran Duque De Toscana Descubrió también Las manchas Solares Y muchas Cosas Más Así que Por ahora Lo dejamos ahí Y ya me queda Poquito Ya la última La última Creo que ya va a ser La última vez La última La última parte Perdón Eso quise decir Así que Pero realmente Es fantástico Lo de Galileo Galilei Es muy interesante Cosa de que Parece no tuvo tiempo Para descansar Más o menos Un poco Como usted Doctor Porque realmente Ha hecho Fantástico Cosas fantásticas Realmente Igual lo mismo Que le digo De usted Así que Bueno Es el jueves que viene Si Dios quiere Vamos a seguir Un poquito más Con Galileo Galilei Historia Descubrimientos Descubrimientos De él Así que sí Bueno Ahora le voy a pedir A Leo Que nos empiece A dar No él obviamente Pero nos empiece A dar El paso Para nuestro querido amigo Eduardo Mercer Alcina Y nuestros mensajes De luz Llegó el día El momento De escuchar Los mensajes De luz Con Eduardo Mercer Alcina En Deja tu huella Buenas noches Hoy vamos a hablar De los transgresores Esto que está tan de moda Se presentan a sí mismos Como héroes Rompen todo Reglas Las contradicen Es más Hacen exactamente Lo contrario De lo que dicen Las reglas Soy hombre Me he visto como mujer Soy mujer Me he visto como hombre Aun cuando no sean Homo afectivos Como dice el obispo Manuel Y está bien Cada uno Tiene la libertad De expresarse Pero el problema Como siempre Está en el exceso Hasta donde es necesaria O conveniente La transgresión Y hasta donde se la hace Por moda Y por deporte En el libro El factor animal Hablo de este punto Factor animalista De ver la realidad O proceder El ejemplo Del martillo Un martillo Tiene un objetivo inicial Que es hacer El mejor martillo Que es aquel Que clava mejor Pero luego lo optimizo Le hago un mango De madera fina Luego tallo al mango Para que sea más vistoso Luego pinto el metal O le doy una forma Rara para hacerlo Más bonito Y así voy avanzando Y llego por ejemplo A un martillo de cabeza De cristal y mango De jade Con incrustaciones de oro Que no sirve para clavar Pero es bonito y caro Valioso Pero inútil Para su objetivo original No sirve Pero es lindo Es moderno O está de moda Y estos son los modernos Los actuales Transgresores Seriales Es que si uno observa Las reglas viejas De ética y moral Las llamadas Buenas costumbres No hace falta Mucho esfuerzo Para notar Que fueron diseñadas Para aplacar Al factor animal Para desactivarlo Por ejemplo Hoy en la calle Me cruzo con un desconocido Por ser animales Surge a flor de pie En la confrontación Como los gatos ¿Vieron? El factor animal Quiere mandar Me miró mal Me va a asaltar Me va a agredir Un polvorín Esperando una chispa Una pelea latente ¿Cómo desactivaban Los antiguos Estar facetas Del factor animal? Con un saludo Gentil Civilizado Era regla De buena educación Saludar a quien Pasaba al lado Con una sonrisa Automáticamente Esto desactiva Ese aspecto negativo Del factor animal A la vez que genera Una sensación De bienestar Para ambas partes No me crean Hagan la prueba Es la magia De transformar En sonrisa La mirada osca De la persona desconocida Las buenas costumbres Acotaban distintos Aspectos Del factor animal Y uno de los aspectos Que más llevó a acotar Fue el del respeto A la mujer Cuando yo era chico Una mujer era un ser Muy preciado En la sociedad Era una joya Se le cedía el asiento Se la respetaba En su presencia No se decían Malas palabras En estaciones de trenes Había salas De espera exclusivas Para damas Había pudor Si un hombre Piropeaba a una dama O hacía un comentario Picaresco En su presencia Y ella le decía Por favor Que soy una madre El hombre ardía En vergüenza Porque le había faltado El respeto a una madre Y las madres de antes Eran las que te educaban En las reglas De buenas costumbres Conscientes De su responsabilidad Como formadoras De seres humanos Y recurrían O a la chancleta O al consejo O al cariño Actos que tenían A mano Y si bien se puede Prescindir del castigo físico No se puede Prescindir de la enseñanza La enseñanza Perdón Que daban Las madres de antaño Ayer un ojotazo Bueno Hoy puede ser 15 minutos Mirando a la pared Sin celular Ni consola De juegos Pero la disciplina Aún con otros castigos Debe de estar presente Simplemente Porque nos conviene Como sociedad Pero no está Porque la transgresión Porque si llegó Entonces las mujeres Insultas Perdieron el pudor Son ordinarias Golpean Todo porque tienen Que transgredir Y no educan A sus hijos No ponen Ni empeño Ni ganas Ni dedicación Y se pierde El respeto Ahora las mujeres Avanzan A los hombres De manera directa Al estilo masculino Y esto hace que también El respeto Se vaya perdiendo Porque el hombre Deja de verlas Como mujeres Y comienza a verlas Como hombres Deja de verlas Como seres especiales Y comienza a verlas Como seres comunes Y ordinarios No hablo de ser Mujeres pacatas Antes las mujeres También Llevaban la iniciativa A la hora del romance Pero era distinto Tirada en un pañuelito Al piso Y el hombre Se insinuaba Y el hombre Sabía que el pañuelo Se había caído A propósito Pero había respeto No es sorpresa Para mí Que vengo estudiando Desde hace más De una década El comportamiento humano Y del factor animal Las actuales situaciones De violencia de género De hombre hacia mujeres Y de mujeres hacia hombre Porque estas transgresiones Destruyeron costumbres Que se vinieron construyendo Durante milenios Las buenas costumbres Los mandamientos Los antiguos griegos Eran normas Que iban acotando Al factor animal Como capas de una pared Como un edificio Y si los transgresores Fueran arquitectos Un arquitecto Quiere modificar algo ¿Qué hace? Tiro esta pared Muevo esto para allá Esta columna La saco Pero la reemplazo Por otra Pero estos transgresores Seriales Si fueran arquitectos Agarraron el edificio Y empezaron a romper Columna Una, otra, otra, otra Sin importancia Si sostenían o no El edificio Y todo se empezó A venir abajo Entendamos No Rompen columnas A lo bestia Y no nos conviene Fíjense una cosa Gengis Khan Nacido el 16 de abril De 1162 Progumol La yaza Una ley general Que regía la vida A su ciudadana Entre ellas Reglaba Los derechos De las mujeres Prohibió secuestrarlas Probió El adulterio Prohibió Venderlas Estableció derechos A mujeres A sus hijos Fíjense Si es vieja Esta construcción De derechos De la mujer Y cuánto La humanidad Se ha esforzado En hacerla No dejamos Que los transgresores Que rompen Las reglas Porque si Los destruyan Por completo Buenas noches Hoy vamos a hablar De los transgresores Esto que está dando Bueno Nuestro querido Amigo Eduardo Mercer Alcina Y su mensaje De luz Realmente siempre Nos sorprende Un poco Porque la verdad Que yo también Soy de pensar A veces Como que A veces No sé Corríjame usted Doctora Creo que Usted sabe Más que yo En esto Yo creo que La mujer A veces Por querer Parecerse Así entre comillas Al hombre Toma decisiones O hace cosas Que realmente No tendrían que ser Yo creo que Para En realidad Para Hoy estaba justamente Pensando un poco Eso cuando venía Yo creo que la mujer No necesita Parecerse al hombre Ya siendo mujer Para mí es suficiente ¿Por qué? Siempre y cuando Este Haga lo que corresponda Nosotros somos Diferentes Pero a la vez Complementarios No sé No sé usted Doctora Para mí Maravilloso Respetar el género Pero fantástico Sería genial Yo estoy totalmente De acuerdo En que la mujer En algunos aspectos Si puede igualar Al hombre Desde el punto de vista De que Si ambos vamos a ser Jefes de una empresa Merecemos el mismo sueldo Totalmente de acuerdo Y lo que está pasando Hasta hace poquito Y en algunos lugares Continúa pasando Es que bueno Que el hombre Va a tener un mejor sueldo Que la mujer Lo cual No es justo O sea Yo estoy de acuerdo En defender Estas diferencias Después con respecto A comportamiento Yo soy muy feliz De ser mujer Y me gustaría Que todas las mujeres Podamos tener Un comportamiento Femenino Porque esta diferencia Nos ayuda A sumarnos Cuando después Queremos unirnos A un muy buen compañero Vamos a necesitar De esta masculinidad Que tiene este compañero O sea Lo que nos atrae Es esa masculinidad De él Y lo que le atrae A él Es nuestra femineidad Entonces Yo estoy de acuerdo En cuidar nuestro lugar Justamente Si queremos respeto Tenemos que manejarnos Con respeto Para ser respetadas También Entonces Por esto Yo creo que En realidad La igualdad Es en algunos aspectos O sea Intelectualmente Puede ser tan brillante Uno como el otro Sí, totalmente En independencia Puede ser tan independiente Uno como el otro La actitud La expresión corporal Lo genérico Somos diferentes Felizmente diferentes En sus pros Y en sus contras Cada uno Tiene esta característica Y para mí Es maravilloso Poderla respetar Y después Con respecto A las transgresiones A mí me vino en mente Una travesura Que encontré Que lo voy a decir Rápidamente También En el congreso Porque Si yo quiero Corregir la transgresión La debo corregir De arriba Hacia abajo No puedo corregir Que un niño No sea transgresor O corregirle una conducta Al niño Si el padre O la madre Fue transgresor Y no puedo enseñarle A la sociedad A no transgresor A no transgredir Si nuestros políticos Son transgresores Sí, es verdad Entonces encontré Un libro maravilloso En el congreso También Que se llama El cerebro El político argentino Donde dice 80 años De decadencia Gobernada Por psicópatas Adaptados Entonces Si de arriba Hacia abajo Promovemos La transgresión No nos puede sorprender Que en la sociedad Tengamos transgresor Transgresión Y la transgresión No empieza solamente Por decidir Modificar La identidad sexual Eso no es transgresión La transgresión Tiene que ver Con la escala De valores Con por ejemplo Un ejemplo Muy cortito Cuando viene un paciente Y me dice Mira María Yo el registro Lo puedo conseguir En una casa Que pago Me lo hacen al toque Y no tuve que pasar Por el examen Si este muchacho Eso lo sabe Es porque hay alguien Que también sabe Que en una casa Se hace Y porque hay un contexto Social Que habilita esto Y eso está ligado También Con la política Entonces Si queremos Corregir la transgresión Debemos empezar Porque quienes Nos gobiernan Quienes Son nuestros presidentes No deben transgredir De allí para abajo Ahí vamos a poder Corregir la transgresión Si no Todo lo demás Será Sarasa Sarasa Más de lo mismo El ejemplo Tiene que venir de arriba De arriba Hacia abajo Perfecto La verdad Maravilloso Doctora Y bueno Como yo le digo siempre La gente que realmente Quiera saber un poco más Sobre el factor animal Eduardo Tiene este libro Que es escrito por él Que lleva Su mismo nombre El factor animal Así que Yo los invito A entrar en www.elfactoranimal.com Ahí mismo va a encontrar No solamente Ay perdón No solamente el libro Sino también Donde poder conseguirlo Exacto Así que Los invito nuevamente A entrar en www.elfactoranimal.com Así que Realmente Es un libro maravilloso Yo lo estoy leyendo Es fantástico Me parece genial Así que bueno Nos quedamos un poquito Con dos minutitos Así Damos sí Así Nos avisos Por ejemplo Los que quieren participar De la clínica del alma Para sacar los turnos De lunes a viernes De 15 a 19 Al 4750-3269 O por un mensaje de whatsapp Al 11 6020-9924 Reitero Al 4750-3269 De lunes a viernes De 15 a 19 O un mensaje de whatsapp Al 11 6020-9924 O personalmente Dentro de ese mismo horario En la parroquia El Buen Pastor Que está en Sudamérica 2235 En santos lugares Así que Bueno Nos hemos quedado Lamentablemente Sin tiempo Doctora Así que será Si Dios quiere O Dios mediante Como me gusta decir a mí Hasta El jueves que viene En otro programa Que hemos dado En llamar Deja a tu huella Por eso Puedo decir que Tú eres una fórmula En tu interior Está y debes buscarla Para la vida Poder entregar Y tu recuerdo Dejar Y formar Parte de la historia De fin Como ejemplo De amor Que se puede seguir Explotar Lo mejor De nosotros Y así Nunca olvidarán Que estuviste aquí Por eso Encuentra tu don Cumple tu rol Busca tu misión Y con coraje Andá entregando pasión Dejando el temor Asco por honor Seremos parte De la historia Y en la memoria Dejaremos huellas En lo hecho Hasta el día final Seremos parte De la historia Y en la memoria Dejaremos huellas En lo hecho Hasta el día final Porque la vida Hay que gastarla Hay que entregar Siempre lo positivo Dejar tu huella Tu legado En todo Y no votarla No hay que perderse En egoísmo No buscar la gloria Personal no lleva Nada a mí Yo Porque se trata Más que conseguir Te digo No pierdas Tiempo en lo banal Mejor es entregar Amor a quien va En tu camino Fren Lo rayar rodeado De aquel Que quiere verte bien Disfrutar De lo sencillo Sin mirar El como hay que Y traer A sorpresionar Tu vida También A paso lento Los cambios Se producirán Todo a su tiempo Tenemos parte De la historia Y en la memoria Dejaremos Huellas En lo hecho Hasta el día final Tenemos parte De la historia Y en la memoria Dejaremos Huellas En lo hecho Hasta el día final Tenemos parte De la historia Tantarara Tantarara Entera Tira Tira Tantarara Tantarara Entera Hey Ja Tantarara Tantarara Intera Tira Tira Tantarara Tantarara Intera Hey Ja Ja Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro Sin límites, sin fronteras Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica Conexión abierta, tu medio